de la ciudad de TELDE en Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En Tenerife se investiga un caso de violencia machista. Una mujer ha sido herida de gravedad y el presunto autor sería su pareja. Tiene más datos Nerea de Ara. Hechos ocurrieron este mediodía en un núcleo del municipio. Cuando las autoridades y los sanitarios llegaron hasta allí, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Canarias, donde ha sido estabilizada. Por su parte, el varón ya había fallecido. Ocupan desde hace semanas vallas publicitarias en las islas. Son carteles que anuncian a partidos y candidaturas de distintas formaciones políticas. Su presencia está permitida en este periodo preelectoral, pero con limitaciones. En pocas semanas deberán desaparecer por imperativo legal. En unos minutos les contamos los detalles. Parte del cementerio de Las Manchas quedó sepultado tras la última erupción de La Palma. Ahora un proyecto aporta soluciones para que los familiares de los fallecidos puedan estar de nuevo cerca de los restos de sus seres queridos. Murió atropellada en diciembre en San Miguel de Abona, en Tenerife. El conductor se dio a la fuga. Desde entonces, la policía local se ha hecho cargo de la investigación sin resultados. La familia de la víctima, residente en Reino Unido, pide más medios para lograr localizar al autor del suceso. Hoy le decimos adiós a algunos carnavales de las islas. En El Chicharrero ultiman las horas de fiesta con fuegos artificiales en Santa Cruz de Tenerife. Recta final, Fátima. A las 12 de la noche dejará de sonar la música en las calles de Santa Cruz de Tenerife. El tradicional espectáculo pirotécnico pondrá el punto final a este carnaval 2023. En Las Palmas de Gran Canaria, la cantera del carnaval salía hoy a la calle en la cafeongata infantil. A la cabeza del desfile, la reina infantil y sus damas de honor. Los grupos del carnaval, las carrozas y miles de niñas y niños con sus mejores disfraces han completado la comitiva que ha cruzado la ciudad desde la isleta hasta Mesa y López. Y en cuanto al tiempo tras una jornada con un poco de todo, parece que mañana vamos a disfrutar algo más del sol. Isaías Santana nos da un adelanto de la previsión. La semana comenzará con algo más de sol, aunque no nos libraremos de las nubes. Será más compactas por el norte a primera hora de la mañana y en las medianías del sur e interior de las islas más montañosas en horas centrales. En general, sin mayores consecuencias, seguiremos con poco viento en la costa y temperaturas suaves. Luego, en el espacio del tiempo, les damos como siempre todos los detalles. Comenzamos hablándoles de un caso de violencia machista. Se investiga en Tenerife una mujer ha sido atacada supuestamente por su pareja en la Orotava. Los servicios sanitarios han conseguido estabilizarla. El presunto autor se ha quitado la vida. Fue este mediodía cuando el presunto agresor atentó contra la víctima, que era también su pareja, con un arma blanca, hecho que generó que tuviese que ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Canarias, donde el personal sanitario pudo estabilizarla. Tras ello, el varón decidió quitarse la vida en la misma zona del municipio. Actualmente, este nuevo caso de violencia contra la mujer está siendo investigado por la Guardia Civil del Norte de Tenerife. Hoy se ha celebrado el entierro de la niña fallecida este martes en Barcelona tras precipitarse junto a su hermana por un balcón. La investigación policial sostiene que el suicidio pudo deberse a problemas relacionados con la identidad de género de la menor o de acoso escolar. Este domingo tuvo lugar el entierro de la niña fallecida tras precipitarse por un balcón junto a su hermana gemela en Sayent, Barcelona. Según el informe de los Mossos de Esquadra, el suicidio de la menor pudo deberse a problemas por la identidad de género o de acoso escolar. El que fem es activar la unitat de suport de detención a las violencias. Recollir toda la información para aclarir exactamente qué es el que ha podido pasar y qué es el que ha pasado. El protocolo contra el acoso escolar no estaba activado en el centro porque, según apuntan desde la Consellería, no había indicios de estas conductas. Los agentes investigan también otros aspectos, como la integración de la familia, de procedencia argentina, en el municipio catalán. Si fos tres años que han estado aquí, el dolor migratorio lo han hecho en plena pandemia, en pleno confinamiento, en una escuela nueva, compañeras nuevas y todo. Aquí, en el pueblo este, desde el primer momento que llegaron, que sufrieron bullying ya. Aquí las criticaban por ser argentinas. Según fuentes cercanas a la investigación, la policía halló en el domicilio en el que ocurrieron los hechos dos cartas manuscritas de las gemelas que también están siendo estudiadas para tratar de esclarecer las causas de este suceso. Mientras continúa la investigación, la hermana de la fallecida permanece en el hospital en estado crítico. La inteligencia artificial lleva más de 70 años desarrollándose como disciplina y en las últimas décadas su contribución a la medicina ha sido crucial. En Canarias hay varios ejemplos. Uno de ellos es una herramienta que permite crear un gemelo digital del paciente para predecir su evolución clínica. Esta combinación de gráficos, números y letras forman parte de un programa informático que aglutina datos reales de pacientes para crear un gemelo digital o una réplica virtual sobre la que se pueden realizar hipótesis sin poner en riesgo al paciente. Con estos datos de los pacientes reales podemos determinar con una alta precisión la situación del paciente, es decir, si el paciente va a estar los dos o tres días posteriores en UCI o en planta. Lo que empezó como un trabajo de fin de máster ahora es una herramienta de premio en la categoría de Big Data e Inteligencia Artificial. Se empezó a aplicar en pacientes COVID, pero se puede extender a otras enfermedades y otros departamentos de la red sanitaria. Es una información crucial porque no solo es la evolución clínica del paciente, sino a nivel de gestión, cama... La Inteligencia Artificial lleva más de 70 años generando soluciones, también en la medicina, donde en la última década ha permitido llevar más técnicas a más pacientes. Por ejemplo, la medicina diagnóstica, de arreglar la prevalencia de determinados tipos de enfermedades en determinadas áreas. En oftalmología, por ejemplo, la Inteligencia Artificial permite agilizar cribados y detectar patologías a través de una imagen del ojo. En lugar de estar un oftalmólogo haciendo la revisión una por una, el programa lo que hacía era detectar si existía o no existía la patología y de esa forma lo podía hacer bastante más rápido. Otro ejemplo es la Cátedra de Neurociencia Computacional que ha puesto en marcha la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para conocer el origen del Alzheimer. En nuestro país la incidencia de la viruela del mono se mantiene estable y en niveles muy bajos. Eso a diferencia de otros lugares como Latinoamérica, donde se da un repunte. Se ha registrado una mortalidad importante en los casos en que se combina con pacientes inmunodeprimidos. En Europa la evolución de la viruela del mono ha dado una tregua, no así en el resto del mundo, donde investigadores internacionales han identificado una manifestación severa de la enfermedad con alta mortalidad en personas con VIH en estado avanzado. Personas que quizá no sabían que lo tenían y no estaban siendo medicadas, entonces tenían un defecto en este número de células. En estas personas la enfermedad ha sido devastadora. Una nueva forma grave de viruela del mono que se ha analizado en cerca de 382 personas con VIH avanzado, de las que 107 fueron hospitalizadas y 27 fallecieron. Estamos hablando de personas que tienen una deficiencia en lo que se llaman las células 4 del sistema inmunitario. Estas personas cuando se produce la deficiencia es porque tienen la enfermedad pero no se ha detectado. De momento no existe riesgo de mutación, tampoco la presencia de una nueva cepa en la enfermedad. Sin embargo, los expertos recomiendan a las personas de riesgo la vacunación y el testeo del VIH a los diagnosticados por viruela del mono. Al menos 60 personas han muerto cuando intentaban llegar a Italia. Otras 80 pudieron ser rescatadas y 22 tuvieron que ser trasladadas al hospital. Ocurrió ese domingo tras naufragar la precaria embarcación en la que iban casi 200 personas migrantes que llevaban cuatro días viajando desde Turquía. Según los carabineros, entre los cuerpos de los migrantes hay un recién nacido y al menos 12 menores de edad. La embarcación se estrelló contra las rocas en la costa de Calabria. Este lunes está previsto que llegue a España Ana Baneira Suárez. Es la joven activista que llevaba detenida en Irán desde el pasado mes de noviembre y que fue liberada este sábado. Baneira fue arrestada cuando participaba en las manifestaciones en contra de la represión a las mujeres que se han sucedido en ese país. Otro español sigue en prisión en Irán y el Ministerio Exteriores asegura que trabaja para conseguir liberarlo. Marcos Antonio Navarro Tacoronte es la persona que da nombre al caso mediador. La investigación lo sitúa en el centro de la trama a pesar de que fue él quien lo denunció. Desde el año 2000, el conocido como mediador acumula seis delitos por los que ha sido condenado a más de 10 años de prisión. Marcos Antonio Navarro Tacoronte nació en Galdar, Gran Canaria, en 1975. La investigación del caso mediador lo sitúa en el centro de la trama. Lo considera el enlace entre todas las partes implicadas. De hecho, es él quien da nombre al caso. Fue quien denunció los hechos y entregó los teléfonos a la jueza que instruía a otra causa en su contra. En esos terminales, la policía encontró cientos de archivos que ahora se investigan como presuntas extorsiones a empresas ganaderas para evitar inspecciones o agilizar ayudas europeas. Pero antes de que saltara la luz pública este caso, Marcos Antonio Navarro Tacoronte acumulaba seis páginas de antecedentes en el registro central de penados. Falsificación de documentos, robo con violencia, abandono de familia, estafa y conducción sin carneo con permiso retirado son los delitos por los que ha sido condenado a un total de más de 10 años de prisión desde el año 2000. En este tiempo ha pasado por varios juzgados de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife para responder ante la justicia. Ahora se enfrenta a las consecuencias que deriven del caso mediador. Los partidos políticos aprovechan hasta el último momento para llevar a cabo acciones de campaña. En algunos puntos de las islas se pueden observar desde hace un tiempo carteles en las calles. Faltan 91 días para que se celebren las elecciones autonómicas. Algunos partidos políticos ya han comenzado a colocar carteles por las calles. En este momento todavía los partidos políticos pueden desarrollar publicidad electoral. Es a partir de la convocatoria de las elecciones a partir de ese momento ya no se podría desarrollar cualquier tipo de publicidad electoral. Estamos en el momento donde los partidos pueden hacer eso y lo deben hacer. La fecha límite para este tipo de acciones es el 4 de abril, es decir, 54 días antes de las elecciones. Después de ese momento... Ya no se podría desarrollar cualquier tipo de publicidad electoral. Carteles, vallas, medios de comunicación, redes sociales. Ya no se podría hacer. En Gran Canaria, la candidata de Coalición Canaria Alcabildo, María Fernández, protagoniza un cartel en el que aparecen también miembros de otros partidos. En este caso la particularidad es que el cartel señala a varias personas. Pero si solo señalara a una, sí que no sería nada positivo. Porque podría caer la persona a la que se identifica en un punto de vista victimista. Y a lo mejor recibir más apoyos de lo que se espera. E incluso hacerle una campaña positiva. Esta acción se permite siempre que el partido que publique el cartel esté claramente identificado. La Policía Nacional ha incautado esta madrugada una lancha con 80 fardos de hachís en la costa de Telde. Miguel Vega, de momento no hay ninguna persona detenida. Sí, la Policía Nacional ha abierto una investigación para encontrar los posibles responsables. Por lo tanto, no se han producido detenciones. Todo comenzaba esta madrugada cuando un pescador de la zona alertaba de una embarcación entre las playas de Ojos de García y Tufía en la costa del municipio de Telde. Tras trasladarse a esa zona, los agentes encontraron una lancha con 80 fardos en su interior de 50 kilos de hachís cada uno. Por lo tanto, la incautación podría ascender a más de 4.000 kilos de esta sustancia. Por el momento, durante toda la jornada, la embarcación se ha quedado en la zona y ha sido a partir de las 4 de la tarde cuando los agentes se han encargado de retirarla. Desmantelada una red que estafó 350.000 euros en menos de dos meses y que actuaba en toda España. La Policía Nacional ha detenido a 25 personas en Cádiz, Málaga y Barcelona. Ocho han entrado en prisión. El cerebro informático de la red es menor de edad. Este era el modus operandi de una organización que engañó a más de 200 personas en solo dos meses. Haciéndose pasar por una entidad bancaria y les decían a las víctimas que habían detectado una intromisión ilegítima en su banca online. Tras asustar al interlocutor enviaban diferentes mensajes de texto. Uno de ellos con un enlace web donde les pedían sus datos y posteriormente continuaban con el engaño. Les indicaban que iban a recibir en su terminal unos códigos de verificación. En realidad estos códigos hacían posible que la organización dispusiese del dinero de las víctimas. Un entramado liderado por un menor de edad que habría creado un programa informático para ejecutar las estafas. Un programa que incluso vendía a otras organizaciones. Cada vez existe un mayor número de ciberdelincuentes utilizando las tres vertientes más comunes que suelen ser el phishing a través de correos electrónicos, el smishing a través de mensajes, de texto a los terminales telefónicos y el vising que es a través de voz. La organización encontraba los números de sus víctimas en anuncios publicitarios de compra-venta de vehículos. Tras la detención se descubrió que tenían datos de más de 100.000 personas para ejecutar la estafa. Han pasado más de dos meses desde que en el sur de Tenerife dos mujeres británicas fueron atropelladas. Una de ellas falleció. El conductor se dio a la fuga y a día de hoy no se ha dado con su paradero. La familia de la desaparecida pide desde Reino Unido más medios para la investigación. La familia de Michelle Exton, la mujer de 50 años que falleció tras el atropello en San Miguel de Abona, pide que no se cierre la investigación. Todavía no se ha dado con el conductor de la furgoneta. La policía avisó que el autor conducía una furgoneta blanca que había perdido el retrovisor del lado del copiloto y que probablemente tendría daños en el faro delantero. Está completamente arrancado del impacto. Por lo tanto, el vehículo no lo tiene. Tenerife no es un lugar grande y, como dijo Sofía, ha estado obteniendo información informática a través de las redes sociales. Solo queremos asegurar que absolutamente cada una de las investigaciones se ha aprobado antes de que la investigación se aclueva. La policía local es quien único se está haciendo cargo de la investigación y asegura que, aunque no hay novedades, el caso sigue abierto. CECIF Canarias reclama que se cumplan los derechos laborales en la empresa pública Meridiano, que depende del Cabildo del Hierro. El sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Acusan al Cabildo de inacción. Dicen que faltan protocolos de actuación por acoso y valoración de riesgos psicosociales. La empresa no está de acuerdo y no ha querido hacer declaraciones al respecto. Hay casos de acoso, entre ellos a una delegada sindical de CECIF. Hay un abuso de autoridad de determinados mandos en la empresa con respecto a los trabajadores. Todo eso se tiene que analizar desde un punto de vista jurídico. Hay compromiso político, pero ese compromiso político se ha extendido durante más de un año y la realidad es que ese compromiso político solo son palabras, no son hechos. parte del cementerio de las manchas quedó sepultado tras la última erupción de La Palma. Ahora se buscan soluciones para que los familiares de los fallecidos puedan estar de nuevo cerca de los restos de sus seres queridos. Una de las propuestas se plantea que se plante un árbol bajo un grupo de nichos afectados por la lava. Que no fuera intrusivo para conservar el entorno que creó la propia naturaleza pero que permitiera recuperar la parte más social del cementerio de las manchas. En estas bases se apoya la propuesta que aspira a crear un jardín en la zona de este camposanto que quedó sepultada por la lava una plataforma de madera que vuelve a unir a las familias. Sería poner un ejemplo al arborio indicando el lugar exacto en el que se encuentra ese nicho de ese bloque de nichos para que la persona pueda identificar dónde está el sitio donde está su familiar. Tendría cerca una mesa para que las familias pudieran ver los nombres de sus familiares y poner alguna ofrenda para no tener que ponerla encima de la lava y además habría un código QR y le informaría sobre la historia de vida de esas personas. Podría recopilarse fotografías, vídeos... Un proyecto que también recoge las opiniones de los palmeros. Yo estoy ahora cogiendo información de la gente sobre todo porque la idea es para ellos si les gusta si a la gente que se ha visto afectada directamente pues yo voy editando las cositas según ellos me van diciendo pues me gusta más esto me gusta más lo otro. Ha sido premiado junto a otras dos propuestas en la iniciativa Soluciones para la Palma puesta en marcha para que los universitarios pusieran su granito de arena con la recuperación de la isla. En el sur de Tenerife continúan las reacciones a la proposición de ley para ampliar el mal país de Rasca en Arona. Desde Asaga a Canarias han mostrado su rechazo dicen que puede afectar a más de 90 hectáreas vinculadas a la agricultura. De 302 hectáreas a 557 esta sería la ampliación de la superficie de la Reserva Natural Especial del mal país de Rasca. Parte de ese nuevo espacio es virgen pero hay otra parte que es propiedad privada como esta finca de viñedos. Lo que no queremos es perder una condición de suelo agrícola con sus derechos para cambiar por un no se sabe qué tenemos la experiencia desde el sector que desde que un terreno se declara con una protección el agricultor acaba cerrando sus puertas. Un terreno que lleva sembrado desde hace más de 80 años. Pena sobre todo porque parece que es algo que se está haciendo por no haber caminado pisado el terreno y es desproteger un proyecto agrícola del que además necesitan muchas bodegas de la isla. Con el plan director de los 2000 sí que se permite el uso agrícola. A partir de ahora con esta nueva ampliación será el gobierno de Canarias y ese nuevo plan director si lo tienen que actualizar donde se marcarán cuáles son los usos permitidos. Desde Asaga invitan a los políticos a visitar y conocer esta finca. Sobre todo piden que rectifiquen sobre esa zona agrícola con proyectos de futuro antes de convertirla en reserva natural. Gran Canaria cuenta con 33 espacios naturales protegidos que ocupan más de 66.700 hectáreas que representan más del 42% de la superficie de la isla. Un ejemplo lo encontramos aquí en la Reserva Natural Especial del Bresal en Santa María de Guía con 107 hectáreas. Alberga uno de los restos de lo que fue la gran selva de Dorama. Podemos encontrar principalmente brezos, laureles y aceviños como árboles principales. Este es un ejemplar de brezo característico por su corteza que está deshilachada en forma como de tirijala. Un bosque que se ha podido recuperar rápidamente tras el abandono de los cultivos y el ganado denominado Reserva Natural Especial. Albergan un tesoro natural con el que repoblar y coger semillas por ejemplo de esta zona para repoblar las zonas que están totalmente expoliadas o destruidas. Una reserva en la que se pueden observar especies en extinción. Un alamillo de Dorama una especie que está en peligro de extinción y cuya variedad la variedad preuxiana es solo de Gran Canaria. Además de la flora también destaca su fauna. El pájaro canario el herrerillo. Los 33 espacios naturales de Gran Canaria que se encuentran en casi todos los municipios de la isla cumplen una función fundamental. Mitigar el cambio climático y en el caso concreto del Monteverde o la Unisilva hay que recordar que crea su propio microclima. un pulmón verde que hay que cuidar y respetar. ¿Pueden los astronautas vivir en cuevas? es una incógnita que se va a analizar en la conferencia internacional sobre cuevas planetarias. Se va a celebrar en Lanzarote en mayo por primera vez en Europa y todo por la similitud de Lanzarote con Marte y con la Luna. ¿Quién le diría a César que su capacidad para acoplar la vida al entorno podría llegar a Marte? De Marique de cómo la arquitectura que sea algo que se va utilizando para adaptarse es algo también que tiene mucha analogía con lo que probablemente en el futuro se deberá hacer en Marte. La Agencia Espacial Europea ha traído a Lanzarote hasta dos astronautas en el desarrollo del programa Pangea. Lo que es peculiar de Lanzarote es casi único es el tema del vulcanismo y el tema que es una isla que no tiene vegetación y también que tiene un clima perfecto por poder hacer una logística todo el año. El Parque de Pimacay ha preservado muy bien toda la naturaleza. Similitudes que han llevado a la isla a acoger por primera vez en Europa la Conferencia Internacional sobre Cuevas Planetarias que se celebrará a principios de mayo. Un momento muy importante para empujar las agencias espaciales nacionales para tener una misión a una cueva de la Luna en los próximos 10, 15 años. Aunque no brille tanto como la Luna ni sea tan grande como Marte esta isla es capaz de abrirnos el universo. Son imágenes de anoche récord de asistencia en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife más de 420.000 personas llenaron las calles de la capital Chicharrera en la última noche de carnaval. Aunque a estas horas continúa la fiesta hoy es cuando concluye oficialmente esa fiesta Mari Martín y lo va a hacer en pocas horas pero queda tiempo para bailar ahí. Sí, Fátima fin de fiesta en Santa Cruz de Tenerife anoche más de 400.000 personas inundaron las calles de la capital tinerfeña para decirle adiós al Carnaval 2023. Con esas cifras de récord finaliza esta edición tan esperada. Hoy las calles presentan una imagen bien distinta a la que podíamos ver anoche pero aún así todavía son muchos los que se niegan a despedirse de esta edición del Carnaval por eso la música en este escenario de la Plaza de la Candelaria se prolongará hasta las 12 de la noche antes a las 10 podremos disfrutar del tradicional espectáculo girotécnico así que con juegos artificiales y con mucha música concluye el Carnaval 2023 de Santa Cruz de Tenerife. Buena horqueta buen ambiente buena vibra y pasándola genial. Quisiera que durara más tiempo muy chulo y los carnavales los cogimos con ganas este año. Se supone que hoy no había nada y estamos disfrutando a tope no sé de dónde ha salido la música pero aquí estamos dando todo lo que podemos son cortos son cortos la gente no tiene aguante. Y Puerto del Rosario en Fuerteventura se despidió del Carnaval con el entierro de la Sardina y las viudas que cada año acompañan en este último día de Carnaval la lluvia estuvo presente durante todo el recorrido que llevó a cabo la comitiva sin embargo el agua no fue impedimento para que la fiesta no finalizará con la tradicional quema de la Sardina que deja atrás semanas de alegría y diversión en las calles de la capital de Fuerteventura. ¡Ay, es que yo no sé qué voy a hacer ahora con este desgusto que yo tengo! ¡Ay, no puedo hablar! ¡Lo siento! ¡Ya se va, por favor! ¡Que Dios no tenga su gloria! ¡Oye, un día triste para el municipio! ¡No queremos ir a Sardinita! ¡Ay, ay, ay! ¡El final de todo! ¡Lo divertido! ¡Sacamos lo bueno! ¡Pero bueno! ¡Vamos para adelante! San Sebastián de la Gomera despide el carnaval con la celebración de la gala Trans Queen Las Drag, Equinos, Orion, Quirón, Zedlas y Vulcano fueron las encargadas de un show transgresor lleno de color, plataformas y humor de la mano de iris Térica de los nervios. Cierra el carnaval de la capital Gomera esta quinta edición que el público pudo disfrutar por primera vez en el auditorio de la Gomera. Y las palmas de Gran Canaria esta tarde han protagonizado el carnaval. Las niñas y los niños, familias enteras se han puesto el disfraz para disfrutar de la cabalgata infantil. Quería venir aquí para bailar. Me parece muy bien la fiesta. Muy divertido. ¡Feliz carnaval de 2023! Así arrancaba la cabalgata infantil de las palmas de Gran Canaria con ritmo, color y muchas mascaritas grandes y chicas. ¡Somos todas chicas! ¡Machas chicas! ¡Todas, todas! ¡Dios años tenemos! Y es que esta cita habitual ya en la agenda del carnaval agrupa a toda la familia. Las abuelas con los nietos con las hijas de toda la familia. Hacía muchos años que no disfrutábamos del carnaval plenamente y podremos disfrutar ahora con los peques después del COVID todo ha sido un gustazo. Una oportunidad para recrear sueños de futuro o ponerse en la piel de héroes y heroínas. De Pirata del Caribe yo me disfracé de Harry Potter porque me gustan mucho las películas y porque las veo repetidamente. El desfile de Carrosa se arrancaba desde el Castillo de la Luz rumbo al Parque Santa Catalina volcado este domingo con el público infantil una cabalgata chica que han podido seguir en directo a través de Televisión Canaria. Terminamos este fin de semana carnavalero y lo vamos a hacer pues precisamente con las mejores imágenes del carnaval de esa cabalgata infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Enseguida ya saben que llega la información deportiva y luego del tiempo. Pasen muy buena semana. Sean felices. Es el carnaval una fiesta especial me pongo el destaque y comienzo a bailar. Es el carnaval una fiesta especial me pongo el destaque y comienzo a bailar es el carnaval